Muchos creen que ser Ricardo Arjona en el Ecuador es solo cantar, tomarse fotos, pero no saben que detrás de mi hay una familia, una hermandad. Esa hermandad es la hermandad de los arjolianos, que hoy en un día tan especial para muchos han sacrificado su tiempo y su ocasión especial para amar y para amar a los corazones más pequeñitos, esos que no conocen las penas de amor aún, que no saben de San Valentín, esos que solo saben jugar sin responsabilidades, que son felices o con pequeños detalles como una simple funda con caramelo. Nosotros no buscamos recibir flores hoy, solo buscamos recibir sonrisas, abrazos, repartir con alegría. El amor tiene tantas aristas y hoy nos hemos colgado de una de ellas para sentirnos vivos, útiles. rinamos contra la corriente porque somos cavernícolas en un mundo moderno, por eso nos hacemos llamar así. Somos nosotros y nos basta. nos basta para dar alegría, para ser lo único que no podemos renegar, para ser humanos. Gracias Ecuador, gracias Ricardo Arjona, gracias Arjonianos por ser nuestra excusa perfecta para dar amor. Espero hayan pasado un feliz día de San Valentín. Yo me llamo Ricardo Arjona y soy un cabernícolas más, un arjoniano más en el mundo.